Música Bueno amigos, les quiero mostrar este batido o este jugo verde que les va a ayudar a desinflamar un poco ese abdomen a que tengan la panza un poco más plana, vale? Este tengo banano, son los ingredientes, ese banano está un poquito congelado, ustedes lo pueden ver allí, está congelado y también tengo kiwi, el kiwi es una fruta que es diurética, ayuda mucho para aflojar un poco, lo ayuda a uno para ir al baño también tengo el apio, el apio contiene muchísima fibra, vale? Y también tengo las espinacas, estas espinacas son hojas de espinacas con el tallo, vale? Entonces estos son los ingredientes para mi batido, si ustedes quieren le pueden agregar un poco de miel, vale? Si quieren le pueden agregar miel, vale? Entonces vamos a proceder a agregar los ingredientes a la licuadora, aquí el banano yo lo pongo de primero porque como está congelado, va a necesitar un poquito más de energía, luego voy a poner mi apio en la licuadora, vale? Y el kiwi, estos son los elementos más, un poquito más duros y también voy a poner mis espinacas, este es como, yo le llamo como un mano de espinacas este batido yo se los recomiendo que ustedes lo hagan en las mañanas, vale? No lo hagan en las noches, sino en la mañana para que puedan ser más frecuentes en el baño va más frecuente y además les va a ayudar a desinflamar el abdomen, vale? Entonces estos son los ingredientes Vale, ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de agua a esta mezcla, vale? Yo le echo medio vasito de agua solamente y vamos a proceder a licuar, vale? Vale, una vez que está todo bien licoradito procedemos a servirlo y aquí tenemos nuestro espumoso y delicioso batido verde vamos a proceder ahora a consumir nada, aquí tenemos nuestro delicioso batido y lo vamos a disfrutar mmm, que delicioso pues es importante que consumamos este tipo de batidos, este tipo de jugos, digamos así porque esto nos va a ayudar a ser más frecuentes en el baño especialmente las chicas que tienen ese problemita de que no son frecuentes en el baño pues esto les ayuda mucho, eh? también a sacar los gases, también los va a ayudar a mantener ese abdomen en forma, de ese abdomen plano esto es desintoxicando hola, desintoxicando el estómago ¡Has un poco! ¡Has un poco! ¡Has un poco! delicioso bueno chicas y chicos espero que les haya gustado el video nos vemos en un próximo video, manténganse firmes manténganse siempre positivos siempre hambrientos siempre sedientos siempre por más nunca satisfechos okidoki yes